Es un detonador de dinamita No es muy común verlos porque son muy antiguos, en especial este es antiquísimo Lo vi hace muchísimos años en los Looney Tunes cuando salía el Coyote y el Correcaminos Esto venía acá con unos cables, se conectaba a la dinamita, que es positivo y negativo Y a la hora que esto hacía presión hacia abajo, soltaba una carga eléctrica que activaba la dinamita En el ISEM no tengo la menor idea, pero tal vez como para detonar Que lo utilizaron me imagino en Cachí, en los túneles que hacían para la represa que hay hoy en día ¡Gracias!